Entonces estamos aquí de regreso, tenemos a la señorita Oh, va, está bueno, está bueno Si querés que te le diga que ponerte bien, mira No te hizo caso Y eso Con razón de la confianza ¿Qué le dijo? Es que yo ni sé de qué están hablando Vaya pues Vaya, este Aquí la muchachita Nelly que ahora se convierte Ana Bárbara Ana Bárbara ¿Y quién? Ángela María Ángela María Oh, mira, yo estaba tan confundido Qué palabra que yo pensé que era Ana Bárbara Ay, yo también Bueno, la cosa es que vos te ves como Ana Bárbara Así te ves Así es de que vos dale Así es que Ay, no, ya no me voy a darme Ya no, pa' golpearte Vaya Entonces La muchacha le va a cantar a su amado David Le va a dedicar una canción Y David está nervioso Vos también pues Y cómo no va a tener nervios Tener ahí al amor de su vida Enfrente pues Vaya Entonces ahí está Cuando estén listos Pero es intencionales Acordate de ponerte el micrófono Muchacha, ¿no? Pero... Bueno, ahí está Cueco Como es Aguanta Nelly Delí Dara el tiro No, no Deberra 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 Adé Deberra 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es este hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera izquierda que me da mi muerte Si me sentí mal, pero me sé sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que se mueve, por la que se mueve Por la que respiras Yo soy su mujer Por la que se mueve ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué tenía el cojembo? Yo he puesto una concentración en otra cosa ahorita Porque es peligroso Pensando en ir a pescar ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, ahí está Está bueno Está bueno Está bueno Recuerden que esto fue improvisado Y que en el momento El día de la noche Les dije a los muchachos Que íbamos a estrenar esta cuestioncita Que conseguimos por ayer Y este Para no hablar y que ustedes disfruten Nomás a lo que viene Les vamos a poner la pausa Mientras Roxana se prepara Vaya, entonces aquí estamos de regreso Ahí tenemos a ¿Quién? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Sorita Soy la patita La del bar Igualita Me falta libritos Pone que el vestido de ella me Dámelo pa Hasta uno De ella no tengo Vaya, dale Pero Sentadito O así Este No Vaya Vaya Tontón Hablamos Es cierto Yo iba a hacer la guitarra Este Roxo te dijo que él era el rey Ajá Me quise entender Lo sigue diciendo Porque ya quedó Firmado Este Aquí es casa Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para que se animen Y para que Cuando lo necesitas Ya En el ¿Qué pasó? No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!